Buenas tardes amigos del Facebook, estamos realizando nuestra presentación en vivo en Facebook Live a través de redes sociales para invitarlos a que este domingo vengan al parque de los peinanes en el tradicional, un peinanes basado en intercambio y apoyo social que cada domingo tiene actividades de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Aquí estamos en el interior de tu casa, permítanme mostrarles cómo nos estamos preparando para mañana instalar en el puesto, que por cierto es el domingo basado en intercambio y apoyo social donde es gratis ir a vender, así que si tú estás pasando con una mala recta comunica, necesitas vender algunas cositas que tienes arrumadas en tu casa, o necesitas ir a un lugar donde no te corran, no te encuentran en el puesto que no sea la actividad comercial, vente con nosotros al parque de los peinanes. Aquí estamos con la familia, estamos poniendo un poquito de cemento para las bases, estamos preparando el toldo para el puesto, y ya se nos escapó nuestra estrella, aquí estaba el Gerardo Bajas haciendo la mezcla, y estamos poniendo el cimiento, porque realmente el viento es un poquito fuerte y el puesto se los había volado, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, aquí está, tienes algo que agregar, invitar a las personas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te están obligando? ¿Hay pago por tu trabajo? ¿Es voluntario? Estamos preparando el puesto porque hace mucho viento después del mediodía, y la verdad es que hay que buscar cómo protegernos sin dañar la estructura original del parque de los caimanes, así que pues una manera de no dañar las instalaciones, que de por sí ya dañadas están, hay que buscar la forma de no contaminar el parque y de no lastimar la estructura. Así es, parte de las condiciones de la concesión que nos dieron, que estamos afiliados al rescate de espacios públicos, es que no podemos sembrar palos, no podemos tener estructuras que estén fijas al parque de los caimanes, y cada domingo que llevemos nuestros puestos, pues tenemos nosotros que idearnos mediante, pues una estructura donde colguemos nuestra ropita, no dejemos basura, no dañemos, no apuntalemos, no sembremos, y pues parte de lo que ustedes están viendo es que estamos rellenando las latas, para que el viento no se lleve nuestro toldo. Un saludo a todos los que nos están viendo, Almita Collado, Sofía Arguelles, Joss Herrera, Manny Ramírez, por favor compartan este video en vivo, para que la gente se entere que los domingos es tradición chetumaleña, ir a los caimanes, va a ser de intercambio y apoyo social, y como nosotros somos asalariados, pobres y de familia numerosa, pues la chamba la tenemos que hacer nosotros, así que ustedes están viendo cómo está siendo el proceso para que pueda el puesto estar en pie. El aire no se los lleve, un saludo a Sonia Blanco, José de la Torre, un saludo, venganse al parque de los caimanes, es como uno a partir de las 7 de la mañana, ahí vamos a estar, ustedes están viendo el proceso de la mezcla, no somos albañines, la verdad es que aquí nuestro, mi señor padre nos está apoyando y le estamos echando muchas ganas, porque es parte de no dañar la estructura del parque de los caimanes, y de la inteligencia y la escucha que los vendedores integrantes de los caimanes para estar en el intercambio de apoyo social, ponen todos los días, porque algo que nos caracteriza es tratar de ganarnos la vida, el salario digno, el dinero para mantener a nuestra familia de forma correcta, sin tener que delinquir, y aquí lo que nos une es el afán de salir adelante, de llevar el pan a la mesa, y ahorita vamos a traer más piedritas y les voy a presentar el soldo con concagerando, y si ustedes tienen derecho a ir a ganarse el dinero de manera digna, vendedores ambulantes, personas de impuestos semifijos, aquellos que hayan sido desalojados, y que ahorita no tengan una forma de ganarse la vida, son bienvenidos al parque de los caimanes. Vamos a mostrarles un poquito, y aquí nosotros preparamos, y bueno, ya está, para que el sol, ya ven que las inclemencias del sol, pues no, no nos afecten y que podamos estar en el puesto, recuerden que también cuando tú le consumes a los vendedores de los caimanes, va a ser de intercambio y apoyo social, estás ayudando a la Asociación Civil Caimanes Altruistas de Corazón, que cada miércoles reparte comida en los hospitales, en el hospital general, en el área de urgencias, a las nueve de la noche, comida completamente gratis, cada vez que tú destinas diez, cinco, quince o veinte pesos para comprar un producto de los vendedores de la gran familia caimanera, estás ayudando a que nosotros también repartamos y ayudemos a las personas de escasos recursos. Un saludo, Magui Canul, muchísimas gracias por vernos, compartan esta transmisión en vivo, Aurora Castellanos, la verdad es que los esperamos este domingo en el Parque de los Caimanes, que sean parte de la gran familia caimanera, y pues quise compartirles cómo nos preparamos cada domingo, porque al igual que ustedes, yo tengo que chambearle para meter un peso a mi casa y mantener a mi familia. Muchísimas gracias.